En este video vamos a aprender cómo crear el semillero para el cultivo hidropónico. Los implementos son muy sencillos. Necesitamos una bandeja, una bandeja pequeña para el semillero. Necesitamos espuma, una pequeña pala, una jarra con agua, una pequeña jarra que esté milimetrada. Necesitamos, en este caso, tamo de arroz y sustrato de coco. Tenemos dos jeringas y tenemos, en este caso, hemos comprado lo que es una semilla, semilla de lechuga escarola, que la podemos conseguir en cualquier supermercado, que son fáciles o cualquier veterinaria, aquí las venden. ¿Cómo hacemos el proceso? Primero que todo, la espuma la partimos en pequeños pedacitos, pequeños pedacitos que introducimos en cada orificio, ya que estos orificios en el fondo están huecos. Hay un pequeño hueco en cada orificio, entonces, con la espuma nosotros llenamos todo el espacio. Luego de que nosotros ya lo hayamos llenado, mezclamos tanto el sustrato del tamo de arroz, como el sustrato de coco, los mezclamos uniformemente, para que tengamos ya, en este caso, el sustrato con que va a quedar. Y lo tenemos de esta manera, ¿cierto? Entonces, al punto de que todo queda uniforme, cada orificio queda completamente lleno. Luego, cogemos la semilla, como recomendación, como la semilla es muy pequeña, cuando abrimos el sobre, tengamos un recipiente para echar allí la semilla y poder tomar con una pequeña cuchara. Tomamos entre 3 y 4 semillas y empezamos nosotros, abrimos una profundidad de aproximadamente 1 centímetro, volvemos a cubrir, y así hacemos en cada orificio que tenemos en la cubeta, ¿sí? El ideal es que no nos pasemos de un centímetro para que tenga la posibilidad de crecer rápidamente. Ahora es que debemos nosotros tener en cuenta, es, en este caso, la solución. La solución tiene unas especificaciones importantes. El semillero se hace de esta forma, muy sencillo. No tiene que ser directamente plástico. Este semillero se puede, lo puedes hacer con, puede ser con un, ¿qué? Con una bandeja de cartón de huevos, la que se puede utilizar porque tiene estos orificios. El único hecho es que solo lo van a poder utilizar una vez porque va a entrar en contacto con el agua. Entonces, de esta forma se hace el semillero para el cultivo hidropónico. En el siguiente video voy a explicar la forma como se hace la solución con los nutrimentos que sí tienen que ser muy específicos. Gracias.